Atención Listo, se abrieron las puertas del aparato de partida muy mala para Kasparian Quedó eliminada en el último lugar A recorrer 1200 metros mal educada por la parte interior Se viene a tomar el primer lugar Ataca Moniglory por fuera, se acomoda en el segundo Ana Mercedes aparece en el tercero En el cuarto corre Patrona Estelar En el quinto anda Olseb Mientras que Kasparian corre bastante lejos A más de 20 cuerpos en el último lugar Así han recorrido en 22 segundos y 4 quintos Los primeros 400 metros pelean la punta Ana Mercedes por la parte exterior Por la parte interna viene presionando la yegua Moniglory Así comienza ya el giro de la última curva Moniglory por la parte interior Ana Mercedes por fuera cuando entran en la recta final La yegua Moniglory está dominando la carrera Insiste Ana Mercedes por la parte exterior Mientras tanto Patrona Estelar corre en el tercero Olseb corre en el cuarto Moniglory la número 3 con Chapire Está dominando la primera del programa Ana Mercedes para el segundo 100 metros para el final Muy fácilmente les gana la del cigar Ganó Moniglory número 3 Segunda Ana Mercedes Tercera Patrona Estelar Cuarta para Olseb Quinta maleducada Última Kasparian Parciales 22-4 En los primeros 400 metros 45-2 para 800 Y 71-3 para 1200 metros Los primeros 400